van dentro de las casas, entran a los edificios, mientras que la gente va en el carro, en los semáforos, mientras que va a pie y en el transporte público. Ese es otro de los blancos fijos de los ladrones, los buses azules del SITP. Julián Ríos justamente nos tiene una historia frente a ese tema, Julián. Sí, señora, es aquí en la avenida 19 entre Caracas y Carrera 30 porque es uno de los sitios más complejos en materia de seguridad en Bogotá. Aquí se han presentado varios surtos a pasajeros de buses del SITP y por eso la Policía Metropolitana y la Policía Transmilenio están tratando de reforzar todo este corredor vial para brindarle seguridad a los pasajeros que se movilizan, que transitan y que se mueven en esos buses en horas de la madrugada y a las altas horas de la noche. Coronel Llerena, capturaron a unos delincuentes que estaban asaltando un bus de estos que vemos pasar por aquí, un bus del SITP. ¿Qué pasó con ellos y de quiénes se trata? Sí, efectivamente, en horas de la madrugada se presenta un hecho en donde estos jóvenes ingresan al bus amenazando con armas cortopunzantes a sus pasajeros, le hurtan cuatro celulares, salen huyendo y dos cuadras más adelante son capturados. Gracias a la reacción oportuna, insisto, del conductor que noctura su pisón de pánico o botón de emergencia y informa inmediatamente a las autoridades. Son cinco personas, dos menores de edad, tres adultos que fueron capturados. Estos, cuando revisamos los antecedentes, ya tenían varias entradas a la Fiscalía, a la URIAN, se han judicializado por este mismo hecho en estos mismos buses. ¿Y igual los menores de edad también eran como reincidentes? Sí, efectivamente. Si bien es cierto, ellos no tienen unos antecedentes judiciales, sí se evidencia que ya han ingresado a todo lo que tiene que ver con el sistema de restablecimiento de derechos. ¿Qué hacer en este corredor vial sobre la avenida 19? Pues es bastante solo, hay mucho habitante de calle, también es un sitio catalogado como peligroso. ¿Qué están haciendo ustedes como para reforzar aquí la seguridad? Sí, la Policía Nacional, la Policía Metropolitana de Bogotá y el Comando del Sistema de Transporte Masivo han priorizado 50 segmentos a nivel de Bogotá. Este es uno de ellos donde se ha fortalecido, no solamente con personal de patrulla, sino con personal de inteligencia y policía judicial con el fin de capturar a este tipo de personas. Bueno, coronel Llerena, muchas gracias. Es el reporte que está entregando la policía de este caso de la captura de esta banda de delincuentes que quedaron con medidas de aseguramientos aquí en el centro de Bogotá.